Brasil superó el millón de casos de la COVID-19 y se aproximan las 50.000 muertes a poco de cumplir cuatro meses del inicio de la pandemia, según las estadísticas divulgadas por un consorcio integrado por los principales medios de comunicación del país. De acuerdo con este consorcio, que recopila los datos directamente en las Secretarías Regionales de Salud de los 27 estados del país, Brasil contabilizaba a las 14 horas local 1.009.699 casos y 48.427 muertes por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Las cifras confirman a Brasil como el segundo país en número de víctimas y de contagios en el mundo, superado tan solo por Estados Unidos y como uno de los nuevos epicentros mundiales de la enfermedad, que fue registrada por primera vez en el país el 26 de febrero pasado. Los datos indican que el virus sigue avanzando aceleradamente y que Brasil aún no llegó al pico de su curva de contagios, lo que los especialistas prevén para julio próximo. Pese a ello, la mayoría de los gobiernos regionales y municipales del país dio inicio a procesos graduales de desescalada de las medidas de distanciamiento social, impuestas a mediados de marzo para intentar frenar el avance de la COVID-19. En el último boletín del Ministerio de Salud, divulgado anoche, el gobierno contabilizaba 978.142 contagios y 47.748 muertes. La cartera registró 1.238 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas, con lo que el país completó tres días seguidos con más de 1.200 víctimas diarias. Según datos de las Secretarías de Salud regionales, ya hay al menos un caso de coronavirus en el 85% de los 5.570 municipios de este país, que tiene una población de 210 millones de habitantes.